En la Ciudad de México, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda participó en el 70 aniversario del voto de las mujeres en México, donde se reflexionó y analizó el avance de la participación política de las mujeres, la democracia paritaria, la participación de las mujeres en cargos de elección popular y en espacio de toma de decisiones de las 37 entidades federativas. Junto a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman Silverman, Belém Sandluc de ONU Mujeres, así como senadoras, diputadas federales, gobernadoras y funcionarias públicas de México, la jefa del Ejecutivo Estatal consideró que la verdadera transformación del país y del mundo va de la mano de las mujeres y que si se quiere un cambio total se debe de ir también avanzando con las mujeres, pero también con freno a la violencia y malas prácticas. Un movimiento que impulsó un gabinete paritario, que transformó las estructuras de poder en todas las dimensiones y en todos los niveles a favor de las mujeres, no como dádivas, no como privilegios, sino como un reconocimiento confeso de que la cuarta transformación es solidaria, es orora y es feminista. Y en esta gran ola todas hemos sido importantes, quienes han luchado desde las diferentes trincheras y quienes hoy asumimos los espacios de representatividad en los estados y en los municipios. En ese encuentro, ONU Mujeres reconoció que en México se avanza en la paridad total, no así en otros países del globo, donde se necesitarían 300 años más para lograr la totalidad de las metas, porque a mitad de la Agenda 2030 en el mundo se lleva solamente un avance del 15%. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.